¡Muy bien, chicos! ¡Buenos días! ¡Mierdol! ¡Mierdol! ¡Muy bien! ¡Jordan! ¡¿Qué día es hoy, Jordan?! ¡¿Qué día es, mi corazón?! ¡Dime, dime! ¡Dime! ¡Noche qué! ¡Mierdol! ¡Noche qué! ¡Mierdol! ¡Y qué día! ¡Qué clase hacemos los miércoles, chicos! ¿Qué clases hacemos los miércoles? ¿Qué curso hacemos los miércoles? ¡Inglés! ¡Inglés! ¡Muy bien, Sandra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hacemos la clase de inglés, ¿ya? ¡Clase de inglés! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a empezar nuestra actividad! ¡Sí! ¡Cantando! ¡Saludándolos! ¡Hola, hello! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Saludos a mis amigas ¡Hola chicos! ¡Hola, hello! Saludos a mis amigos ¡Hola, hello! ¡Because tú eres mi amigo! ¡Hola, hello! Saludos a mis amigas ¡Hola, hello! Somos diferentes Ya se ve Tú eres mi amiga ¡You are my friends! Bailamos juntitas Bailando, dancing, dance Somos diferentes Ya se ve Tú eres mi amiga ¡You are my friends! Bailamos juntitas ¡We like to dance! Bailando, dancing, dance ¡Hola, hello! Saludos a mis amigas ¡Hola, hello! ¡Because tú eres mi amigo! ¡Hola, hello! Saludos a mis amigas ¡Ya! ¿Qué pasó? ¡Hola, hello! ¡Because tú eres mi amigo! ¡Hola, hello! Saludos a mis amigas ¡Ya! ¡Hola! 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 Saludos a mis amigas ¡Hola, hello! Saludos a mis amigas ¡Hola, hello! Saludos a mis amigas ¡Hola, hello! ¡Hola, hello! ¡Hola, hello! ¡Because tú eres mi amigo! ¡Hola, hello! ¡Hola, hello! ¡Saludos a mis amigas! ¡Ya! ¡Hola, hello! ¡Hola, hello! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Ahora sí vamos a empezar nuestra clase! ¡Buenos amigas! ¡Buenos amigas! ¡Buenos amigas! ¡Nos toca trabajar! ¡Ahora vamos a conocer el medio de transporte! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahora te voy a compartir la pantallita para conocer algunos medios de transporte! ¡Ya! ¡A ver! ¡Aquí chicos! ¡Vamos a aprender cómo se dice el avión cómo se dice el cohete ¡Ya! ¡Ahora mismo! los medios de transporte aéreo en español y en inglés ¡Bien! ¡Nuestro primer medio de transporte aéreo es el avión y en inglés airplay ¡Bien! ¡A ver! ¡Nuestro primer medio de transporte ¿Cuál era? ¡Chicos! ¿Cuál vimos primero? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Qué es esto chicos! ¡A ver! ¿Quién está atento? ¡No están atentos! ¡A ver! ¡Lucas! Jordan, buenos días Amir Chicos, ¿qué imagen salió? ¿De quién salió? ¿Qué medio de transporte? ¿El que va por el aire? ¿Por el cielo volando? ¿El que va por la tierra? ¿Como el carrito? ¿O el que va por el mar del bote? ¿Qué salió ahí? ¿Qué vimos? Prende tu audio, a ver ¿Qué vimos ahí chicos? No son nada ¿Qué vimos? ¿Y el avión? ¿El avión? ¿Sí? ¿Seguro? ¿El avión? ¿El avión? ¿El avión? Chicos, buenos días Lucianita, buenos días Buenos días, ¿quién me ha aconestado? ¿Cuántas clases? ¿La barzola? Chicos Avión en inglés Todos atentos Airplane ¿Ya? A ver, todos atentos Avión en inglés es Airplane Avión en inglés es Airplane Tienen que estar atentos ¿Ya? Avión en inglés es Airplane ¿Ya? Ahora Vamos a conocer A otro pedo de transporte A ver Uy Vamos a ver Miren chicos ¿Qué cosa es esto chicos? ¿Qué transporte aéreo Podrá llegar hasta aquí? ¿Qué transporte aéreo Puede llegar aquí? A ver, ¿qué vemos aquí? Vemos las estrellas Vemos las estrellas Coete 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 ¿Y cómo se dirá cohete en inglés? La nave espacial Ah, la nave espacial Vamos a aprender cómo se dirá en inglés ¿Qué es lo que se dice? 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 Cohete en inglés se dice rocket A ver Ya estamos No Chicos ¿Ah? Rocker Rocker Cohete ¿Ya? Rocket Cohete ¿Y el anterior cuál fue chicos? ¿El anterior? ¿Qué vimos antes? ¿Qué vimos antes? De transporte Ah Ah Y ah Rocket ¿Ya? Ahora vamos a trabajar en nuestro libro de Growing Up Vamos a trabajar en nuestro libro de Growing Up La página 183 ¿Ya? Libro de Growing Up La página 183 ¿Qué vamos a ver ahí? A ver ¿Quién estará ahí? ¿Quién estará ahí? A ver chicos Haberlo encontrado A ver ¿Quién está ahí? ¿Quién? ¿Qué vemos ahí? ¿Tres? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Muy bien. ¿Quién es? ¿Qué cosa es eso, chicos? ¿Qué es eso? ¿El carro? ¿El avión? El avión. El avión es airplane, ¿ya? El avión. ¿Qué vamos a hacer en el avión? En el avión vamos a, tienes en la casita algodón, vamos a pegar en las nubes, ¿ya? En las nubes. En las nubes. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a utilizar la técnica de ras o vamos a utilizar nuestro papel de lustre que tengas en la casita, ¿ya? Para decorar a herpes, ¿ya? Muy bien. Vamos a trabajar aquí, vamos a decorar nuestro avión con papel lustre utilizando la técnica del ras. Muy bien. Y en las nubecitas le vamos a pegar algodón, ¿ya? Si no tienes algodón, no te preocupes, ¿ya? Lo dejas así, las nubecitas o las pintas, ¿ya? Muy bien. En la airplane. En el avión vamos a pegar papel lustre, ya rasgado. Vamos a rasgar. Muy bien. Muy bien. Vamos a utilizar la técnica del rasgado, ¿ya? Buenos días, madre. No se preocupe, sí. No se preocupe, buenos días. Mira. Bien, sí. Madreta Ciela también ya está conectada, igual que Marta Isabel y la señorita Leslie están observando el trabajo. Bueno, ustedes están viendo cómo están rasgados, su papelito con sus deditos, cómo trabajan, bien sentaditos, en orden. Son pedacitos de papelitos. Bien. Excelente. El avión, ¿ya? El avión. Muy bien. Vamos a trabajar el día de hoy conociendo un medio de transporte aéreo. Luego vamos a trabajar otro, ¿ya? Empezamos primero. Pero, ¿ya? ¿No? Muy tranquilos. Muy tranquilitos, muy tranquilitos, trabajados, contentados. Bien, Lucas. Muy bien, Luciana. Muy bien, Amir. Lía. Estéfano. No puedo ver a Estéfano. Muy bien, Luciana. Santiago, excelente. Dylan, buenos días. Muy bien. Muy bien, chicos. Trabajamos. Buenos días, Adrián. Buenos días, Adrián Sánchez. Buenos días, Adrián. Estamos trabajando en el libro de Growing Up, la página 183. Sí, medio de transporte aéreo, vamos a trabajar de airplane, el avión. ¿Qué vamos a hacer aquí, chicos? A ver, atentos. En las nubecitas vamos a pegar algodoncito y en el avión lo vamos a decorar utilizando la técnica del rasgado. Vamos a rasgar nuestro pastel lustre. Del color que tengas, mi corazón en la casita, ¿ya? Sí, del color que tengas en la casita vas a rasgar para decorar la airplane, el avión, ¿ya? Muy bien. A ver, excelente. Muy bien. Recuerda que el rasgado es con puntos de vistos. Pinzitas, pinzitas. Rasgamos, ¿ya? Rasgamos, rasgamos. Luego que nos quede así grande, rasgamos nuevamente para que nos quede pequeño, ¿ya? Y podamos pegarlo en nuestro avión. ¿Ya? Muy bien. Ya la técnica del rasgado, ustedes ya la saben muy bien porque ya hemos trabajado en esta actividad, ¿eh? A ver, chicos, a ver. ¡Uy, qué lindo, Estefano! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Adrián! Estamos trabajando, Adrián. Muy bien, Santiago. Muy bien. ¡Uy, muy bien, Estefano! ¡Excelente! Muy bien, chicos. A ver, voy a buscarles aquí una musicita para que puedas trabajar escuchando y te relajes. ¿Ya? A ver. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Pascando. Muy bien. Muy bien. ¡Mis, qué página es! Amor, la página 183. La página 183. Muy bien. Muy bien, así vamos trabajando las manitos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Estamos concentrados, trabajando. Muy bien. Estamos trabajando en el airplane. El avión es un medio de transporte aéreo porque va por el aire, por el cielo, va el avión y no transporta de un lugar a otro. Muy bien, ¿no? Muy bien. Muy bien, excelente. Adrián Sánchez le está rasgando su papelito del color que tengas, mi corazón, en casita. Vean, le veo que tiene un papel de color blue, ¿no, Adrián? Muy bien. A ver. Muy bien, Amir. Muy bien, excelente. Ay, qué lindo, Estefano. La tía lo ha peinado muy lindo, muy bien. Excelente, Lucianita. Qué linda. También han colocado su mirchita. Muy bien, Santiago. Excelente, chicos. También peinaditos, tan preciosos. Qué lindo su polito de color green de Adrián Sánchez. Qué lindo su polito. Igual de Lucas. Y Amir está de color red, ¿no, Amir? Está con su polo del hombre araña. Muy bien, qué lindo. Excelente, chicos. Así tenemos que estar siempre bien arregladitos, limpiecitos, peinaditos. Bien. Yo también le he peinado. Me he peinado. Estoy linda. Muy bien con ustedes. Buenos días. Buenos días, Adeluana. Buenos días, señora Ana. Buenos días. Buenos días, mi reina. Has tenido problemitas con el internet. Sí, no te preocupes. Estamos trabajando. No entraba. Sí, no entraba. Sí, no se preocupa. Estamos trabajando, mi corazón, medios de transporte aéreo, ¿ya? Pero en inglés, ¿sí? Hemos empezado a trabajar. Vamos a ver, te voy a volver a pasar ahorita, ¿ya? Hemos trabajado hoy, ¿ya? Hemos conocido aquí la airplane, ¿ya? Airplane. El avión, ¿ya? El avión. Estamos viendo aquí ahorita. Estamos trabajando el avión. Aquí está airplane, ¿ya? El avión. El avión, chicos, recuerden. El aeropuerto de aéreo es el avión. Y es el aeropuerto de aéreo, ¿ya? Airplane. Airplane, ¿ya? Ese vamos a trabajar primero. Airplane. En la página del libro de Growing Up, 183, ¿ya? Vamos a trabajar la página del libro de Growing Up, la página 183. La airplane, el avión, ¿ya? Bien. ¿Qué vamos a hacer en esa hojita, mi corazón? Vamos a pegar algodoncito en las nubes. Si tienes, si no tienes, no te preocupes. Y en el avioncito, la airplane, ¿qué vas a hacer? Vas a utilizar la técnica del rasgado. Vamos a rasgar papel de luz en el color que tengas en tu casa. Si tienes rojo, rojo. Tienes azul, azul. El color que tengas. Vas a rasgarlo con los deditos, pinzitas, ¿recuerdas? Y vas a pegarlo en el avión. A ver, para que quede lindo y hermoso, ¿ya? Sí, sí. A ver, dime, ¿qué pasó, hija? Yo tengo muchos colores. Ah, entonces ponle el color que tú desees, ¿sí? Colócalo, a ver. Quiero ver. Y tú, red y blue. Ah, tienes color red y blue. Muy bien. Entonces tú le vas a poner papel red un lado del avión. Muy bien. Y, ah, ay, qué hermoso. Very good, Luciana. Happy face para ti, Luciana. Muy bien. Liam. Very good, Liam. Ah, qué lindo, carita feliz para el niño también. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Y yo me veo. Muy bien, yo. Tu carita feliz, qué hermoso. Muy bien, chicos. Jaleluana, despacio, mi corazón. Ya, tú vas a ir trabajando despacio porque recién te he podido conectar por internet, ¿ya? Despacio, mi corazón. Muy bien. Lucianita, pero le has colocado nombre a ti. Sí, de nombre. Mi. Qué lindo, Jordan. Very good. Mira también tu happy face. Mira. Ah, qué lindo, chicos. Pero ahora, ¿qué falta? Falta colocar tu nombre. Tu nombre. No tiene nombre esta hoja. ¿Cómo voy a saber de quién es la hojita? Hay que colocarle el nombrecito arriba, ya en la parte de arriba. A ver, Santiago, enséñame. Qué lindo. Very good, Santiago. Santiago, también te ha ganado su happy face. Muy bien, Santiago. Bravo. Santiago, ahora hay que ponerle tu nombre en la parte de arriba, ya. Ahí, mamita, te va a colocar con el plumoncito amarillo y tú vas a pasar tu nombre, ya. Muy bien, mi corazón. Excelente, chicos. Está quedando hermoso. The airplane, el avión. Muy bien, Adrián. Muy bien, Lucas. Luciana ya está colocando su nombre. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, Lía. Ya está terminando también. Amir. Muy bien. Ya está pegándole sus papelitos de color orange. Muy bien. Qué bien, chicos. Está excelente. Muy bien. Ahí en la parte de arriba, mamita, si no lo sabes, tú no estás a ver bien el nombre. Le colocamos con el plumón amarillo, ya. Ahora sí, Luciana. Ahora sí, Luciana. Muy bien. Ahora sí. Está completo ese trabajo. Excelente. Con tu nombre. Muy bien, mi corazón. A ver. Lía, ¿también ya terminaste? Sí. ¿También ya terminaste? Ajá. Oh, bravo, Lía. Muy bien, Lía. Muy bien. Muy bien. Chicos, ¿qué más está terminando? Muy bien, Estefano. Excelente, chico. Muy lindo. Dylan. Good morning. Hello. Dylan. Hello, Dylan. Muy bien. Trabaja, mi corazón. Mira, para ponerte, mira, pulgares arriba. Mira. Vamos, vamos. Termina de rasgar el papelito, mi corazón. Más pequeñito, mira. Ajá. Ay, está muy bien. Excelente. Chicos, estamos trabajando de Erfing, ¿ya? El labio. Jordan. Ya terminó también Jordan. Jordan también tiene sus pulgares arriba. Excelente, chicos. Bravo, Jordan. Y ya también colocó su nombre, ¿no? También has colocado tu nombre, Jordan. Sí. Ay, qué lindo. Muy bien, chicos, ¿ah? Sí. Muy bien. A la próxima voy a hacer acá una estrellita, les voy a hacer, ¿ya? Para ponerles una estrellita, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora los que ya han terminado, los que han terminado, sí, ya están terminando, ya los seguimos, muy bien. Vamos a pasar a trabajar la siguiente hojita. ¿Ya? Vamos a trabajar la siguiente hojita. Y a ver. ¿Ves? A ver, a ver, esperen un momento. A ver. Listo. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente hojita. Muy bien, ya está terminando, ya también ya terminó. Estefano. Aquí, chicos. Aquí, ¿qué vemos, chicos? ¿Qué hay aquí? En esta hoja. A ver, prenda tu audio. Sin necesidad de que griten, despacio. ¿No es gritar? ¿Eh? ¿Por qué? 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 Bien, chicos. A ver, ahorita les voy a pasar aquí de nuevo para que lo puedas ver. Aquí. A ver, te voy a pasar de nuevo para que escuchemos bien. ¿Ya? ¿A quién vamos a trabajar ahorita? Hemos trabajado de airplane. Ahora nos toca trabajar otra. ¿Quién? A ver. Aquí, chicos. ¿Quién? Aquí está el espacio. Rocker, 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 Rocker. ¿Pero qué es Rocker? Es el cohete. Coete, cohete, cohete. Es el cohete. Muy bien, Rocker. ¡Cohete! Muy bien. Entonces, ahora vamos a trabajar la siguiente hojita. Ya, vamos a trabajar a Rocker. ¿Y qué vamos a hacer aquí, chicos? ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a utilizar nuestra scissor. ¿Cuál es nuestra scissor, chicos? ¿Cuál es la scissor? ¿Cuál es la scissor? Prende tu audio. Prende tu audio. Tijera. La tijera. Muy bien. Very good, Amir. Tu carita feliz para mí. Muy bien. La scissor. Voy a utilizar mi scissor y voy a cortar. Ya, voy a recortar por las líneas que me dice mi hijito para poder de ahí recortar el cohete. Ya, con mucho cuidado. Nos sentamos derechitos y trabajamos con la scissor. Mucho cuidado. Quiero ver que tú estás cortando. Voy a observar, a ver, si tú estás cortando. Voy a mirar, a ver, tu scissor en tu manito. La mamita no corta ya. Ya la mamita ya no te va a cortar porque tú ya lo sabes utilizar muy bien la scissor. A ver, chicos, con una manito cogemos la hojita, recuerda, ya. Con una manito coges la hojita y con la otra vas a ir recortando. Bien, muy bien. Ya sabemos la forma correcta de colocar la scissor, ¿no? También ya hemos practicado ya. Muy bien. Cercando. Bien. Y ahora tú vas a recortar por su rayita. Con cuidado. No, sí. ¿Bien? Sí. Ajá, muy bien. Pero, Lian, también ahí hay unas líneas blanquitas, ¿no? También vamos a recortarles también ahí. Vamos a recortar ahí también. Por esas líneas de color blanco también vamos a recortar, ¿ya? Sí. Ajá. Muy bien. Para poder tener el cohete y luego pegarlo ahí en el espacio, donde están las estrellas, donde está el planeta Tierra. ¿Qué pasó, Estefano? Te has golpeado mi corazón. Te lastimaste. ¿Sí? Despacito, mi corazón. Con cuidado, con cuidadito. Ya está. Listo. Ay, ya, tu perrito no te deja, está que juega ahí, ¿no? Ya. Tranquilo, mi corazón. Muy bien. A ver, Lucianita, enséñanos a ver mi corazón. ¿Quién es, Lucianita? ¿Qué has recortado? ¿Y qué cosa es? ¿Es un carro? Dime, no te veo. ¿Es un carrito? Muy bien. Ah, muy bien. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Que ya lo hemos recortado. A Rocket lo voy a pegar ahí en mi hojita, donde está el espacio, donde están las estrellas. Aquí, mi corazón. Ahí lo vamos a pegar. ¿Ya? Vamos a pegar en este espacio aquí en blanco. Y las estrellas. Muy bien, Adrián. Chicos, pero ahí están las estrellas, las stars. Y ya terminé. Sí, mi corazón. Falta todavía, mi rey. Mira. Aquí están las estrellitas. Star. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Estas estrellitas no tienen color. Miren. Falta, miren, aquí. ¿Ves? No tiene colorcito la estrella. Vamos a pintarlas, ¿ya? A stars. Vamos a pintarlas utilizando nuestro color o nuestra crayon. De color yellow. A ver. Yo solamente te voy a dar la indicación de ninjas, pero ya lo sabes. Tu color o tu color, pero tiene que ser yellow. ¿Cuál será yellow? En antes me han dicho red, blue. Amarillo. Amarillo. Very good. Excellent, chicos. Muy bien. Voy a utilizar mi crayón, crayola, o mi color. Son colores. ¿Ya? De yellow. Voy a utilizar el color amarillo. Muy bien, médico, Lucianita. Excelente. Y así va a quedar muy lindo y muy hermoso ese espacio. Y va a estar ahí un rocket, ¿no? De un rocket. Muy bien. Va a estar ahí mi cohete. Está en las estrellas. Y va a llegar al planeta Tierra. Muy bien, chicos. Muy bien. Quiero ver ese trabajito el día de hoy. Muy bien. Excelente, chicos. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. También. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien. Sí. Excelente, Lía. Y no se olviden, chicos, que falta colocar tu nombre. ¿Entendés? ¿Tu nombre? ¿Dónde está? Sí. Muy bien. Feliz. Muy bien. Sí. Lindo, maricón, Luciana, Lía. Muy bien. Pero falta el nombre. El nombre es hojita para poder yo ver que ya es terminado. Todo. La hojita va a estar completa cuando ya terminaste de realizar la actividad y cuando le has colocado tu nombre. Muy bien, chicos, excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya. Ya está. ¿Tienes la misma? Muy bien. Mir, ya terminé. Mir, ya terminé. Mir, ya terminé. Ya está listo. Yo aprendí. Voltea. Mir, ya terminé. Te hecha de. Te hecha de. Agárrate. Mir, a mí. Mir, ya terminó. No se escucha. Mis, su audio está apagado. Ahora sí ya. Muy bien. Gracias. Carita feliz, entonces, para ustedes. Muy bien, chicos. A ver, a ver. Me acabó el audio. Bien. Excelente. Ahora, a ver. ¿Tienes terminado? Yo soy Jave. Sí, mi corazón. Tu carita feliz para ti, mi reina. Muy bien. Sí. Sí. Tu carita feliz para San Lago, para Jave, para Luciana, para mí, para Lía. ¿Qué, mi corazón? Dime, dime, Luciana, ¿qué pasó? Ya terminé. Sí, mi reina. Carita feliz para ti también. Bien. Dilan está terminando. Muy bien. Estefano. Muy bien. Luciana. Guaranca. Jordan. Muy bien. Despacio, mi corazón. Despacio. Muy bien, Dilan. Muy bien. Lucas, Santiago, excelente, chicos. Se va a terminar el enlace. Les voy a mandar otro enlace. Ya, mamitas, porque todavía falta también tomar la asistencia. Y tengo que darles otras indicaciones, ¿ya? Se conectan nuevamente, chicos. Santa feliz. Muy bien, Estefano. Muy bien.